Muy buenas, queridas hermanas, queridos hermanos, amigos todos. Estamos aquí desde Boyoviejo, San José de las Matas, donde quiero presentarles un atardecer con una tarde que pinta lluviosa. Miren, aquí tenemos matas de almendra, matas de almendra. Aquí hay pino, aquí hay roble, aquí hay caoba, aquí hay muchas frutas, muchas frutas aquí en este peras, matas de peras. Pero lo más importante es ver en la cordillera central de la República Dominicana un atardecer. Un atardecer con, como repito, con nubes que pintan, incluso está lloviendo en otro sector de esta zona. Y así se ve, así se ve Boyoviejo, San José de las Matas. Me gusta, esto aquí es un clima maravilloso, con una temperatura ahora mismo que puede oscilar entre los 75 grados. Tremendo, tremendo. Todo muy bonito. Y hago este video para los que no conocen la República Dominicana o los que conocen la República Dominicana, que no conocen esta parte del país, que sepan que de verdad es un paraíso. Yo no soy de la zona, yo no soy de por aquí, pero me encanta venir por acá, por esta zona. Miren las matas de mango, mata de tamarindo, hay piña, aquí hay piña. Aquí tienen, tienen este charquito que se puede decir que es una piscinita porque se meten ahí y dan su buzo. Muy, muy acuadora. Ahora miren la sierra de la montaña, la sierra, la cordillera central de nuestra República Dominicana. Por aquí está el famoso Pico Duarte, que es la parte más alta de la República Dominicana, la montaña más alta. Así es que desde aquí me despido con este otro video de este paraíso enclavado en la montaña, en la cordillera central. Así que pasen bien, hasta el próximo video.